Cuando voy a comprar fruta siempre le digo al chico de la frutería que me dé algunas cajas de madera porque tienen unas maderas que son geniales para hacer algunos trabajos de manualidades en este proyecto voy a utilizar unas cuantas y las que me sobren va a ser para el siguiente trabajo lo primero que hay que hacer es quitar las grapas para ello utilizo un destornillador para aflojarlas y después con un alicate tiro de ellas para el trabajo que voy a hacer hoy voy a utilizar una de las que vienen en el lateral que es más gordita tiene más cuerpo le voy a poner cola blanca de carpintero y sobre ella voy a pegar las maderas más finas que van en la parte de abajo de la caja primero las coloco y voy a esperar a que se seque muy bien para que queden perfectamente unidas mientras esto se seca voy a hacer unos moldes con un poquito bueno unas figuras en unos moldes con un poquito de porcelana jovi el otro día como muchas de vosotras sabéis hicimos un taller un taller precioso las chicas se fueron súper contentas porque se llevan un trabajo súper bonito lo hicimos en la terraza y hacía bastante calor el hecho de ponerle crema nivea a la porcelana nos dio algún problema resulta que la porcelana no salía bien del molde así que si hace calor y vais a utilizar la porcelana en un molde os recomiendo que no le pongáis nivea que la porcelana esté en un punto que no se pegue en las manos y así podremos sacar la pieza perfectamente del molde para poner la porcelana en un molde complicado como este os recomiendo que utilicéis un trozo grande de porcelana comencéis por un lado y vayáis poco a poco arrastrando la porcelana hasta el final de la silueta lo que nos sobra lo quitamos este molde lo he comprado en una tienda que se llama centímetros y pulgadas os lo digo porque muchas veces me preguntáis dónde has comprado el molde pues resulta que esta tienda tenía rebajas y decidí comprarle tres moldes este es uno de ellos cuando ya hemos puesto la porcelana le pasamos el rodillo para que penetre perfectamente en todos los recovecos y ya podemos sacar la porcelana sin ningún problema además de esta pieza he hecho tres más iguales o sea al final han sido cuatro también voy a utilizar este molde que tiene estas esquinas que son súper bonitas me parecen una cucada y también este que tengo en la mesa que estáis viendo ahí al fondo que tiene estos estas tiras tan bonitas que voy a hacer al principio hice una para poner arriba pero a medida que voy haciendo el proyecto voy cambiando de idea y luego al final ya veréis que he hecho dos y las coloco de otra manera ahora lo que voy a hacer es utilizar un folio que lo que he hecho es agarrar la medida desde el centro hacia uno de los lados y dibujo una forma ovalada muy sencilla y en la parte de abajo hago que termine en pico voy a cortarlo con la tijera y un lado del folio es más grande que el otro así que voy a utilizar el mismo trozo del folio para los dos lados sencillamente lo voy a colocar sobre la superficie de la madera lo marco y una vez lo he marcado le doy la vuelta al folio para marcar el otro lado fijaros que por la parte de abajo el folio como que quedaba pequeño así que lo desplazo un poquito hacia abajo y lo acabo de marcar cuando ya tengo como os he dicho un lateral marcado le doy la vuelta y marco el de al lado y hago lo mismo primero marco la parte superior y cuando llego abajo fijaros que la madera que he puesto de base le sale por ahí una esquinita así que lo que hago es bajar el folio un poquito y así puedo terminar de hacer la forma sin problemas lo hago con un lápiz y como esa madera la madera del fondo de las cajas de fruta es tan finita vamos a poder recortarlo con una tijera sin problema una tijera que sea un poco fuerte pero vamos que no hay ningún problema para poder recortarla ya tengo la base hecha da igual que tenga imperfecciones la madera da lo mismo porque luego incluso le va a conferir a la pieza un toque especial voy a pintar de blanco toda la superficie ya que voy a pegar un papel de arroz en este caso voy a utilizar uno de mis diseños que no había utilizado en ningún trabajo me parece súper bonito este caballo que por cierto en el canal de pintura os he dejado un tutorial ayer sábado donde os enseño cómo dibujé este caballo luego pues lo hago de forma digital para que al imprimirlo quede precioso y podéis utilizarlo en vuestros proyectos he recortado un trozo justamente el trozo del caballo y para colocar la pieza para pegar el papel sobre la pieza de madera os recomiendo que pongáis bastante cantidad de cola en el pincel y que hagamos pinceladas largas no con un pincel chiquitito muchas pinceladas chiquititas porque entonces no nos queda bien el papel quedan arrugas quedan burbujas se nos dobla así que depositamos bastante cantidad de cola y vamos tirando de la cola desde el centro hasta las partes de fuera sabéis una cosa me va muy bien dar talleres presenciales porque cuando las chicas trabajan conmigo me doy cuenta que hay cosas que yo no os he explicado en los tutoriales que para mí son como muy ideológica pero luego veo que se cometen esos errores por ejemplo lo que os acabo de comentar de utilizar bastante cantidad de producto que el pincel sea grande y que las pinceladas sean largas no vamos a hacer mucha pincelada chiquitita como os acabo de decir el papel tiene más dibujos entonces lo que estoy haciendo es recortar trocitos e intentar que encajen con el trozo de papel que he puesto en el centro incluso esos trozos que me sobran por los laterales los voy recortando con los dedos y los voy añadiendo por la parte de abajo fijaros una de las características del papel de arroz se me ha quedado pegado el papel en el pincel si eso me llega a pasar con una servilleta ya estaba rota pero el papel de arroz tiene una fuerza tiene otra consistencia tiene otra textura y tenemos durante un par de minutos aunque esté con cola tenemos tiempo para poder corregirlo una vez el papel está totalmente seco con una lima de uñas o una lija de grano fino vamos a quitar las partes exteriores y ahora voy a pegar todos los trozos de porcelana he hecho diferentes trozos pero lo que quiero conseguir es como si fuera un marco que rodea al caballo como voy a pegar la porcelana sobre papel y el papel y la madera son porosos no tengo problema en utilizar cola blanca si estuviera pegando pieza de porcelana seca con pieza de porcelana seca como os he comentado en otros tutoriales utilizaríamos con la blog pero en este caso la cola blanca nos va muy bien voy a ir pegando las piezas poniendo con la blanca en la base y también con la blanca en la parte trasera de las piezas y estas dos como veis son iguales pero me he dado cuenta que uniendo las de esta manera hacen una forma preciosa así que por eso he hecho 42 para la derecha y dos para la izquierda me queda un pequeño hueco ahí pues ahí le pongo una pieza cita pequeña fijaros el marco queda precioso y ahora toca pintarlo para pintarlo voy a coger un color que es muy clarito pero que no es blanco puro el fondo del papel tiene ese mismo color es un blanco un poco crema muy muy suave un color un poco como vainilla casi blanco pero no es blanco puro con este color voy a pintar muy bien toda la porcelana por todos los lados por todos los recovecos y queda así y ahora voy a utilizar estos dos colores uno es un malva muy suave que está en el propio papel no es lila fijaros la diferencia y el otro es un color mostaza para pintar voy a hacer lo siguiente voy a utilizar un pincel pequeñito no hace falta que tenga demasiada poca pintura o sea no es una técnica de pincel seco pero tampoco vamos a cargar mucho el pincel porque lo que no quiero es que la pintura entre por los huecos de la porcelana sino que quede en zonas superficiales en los relieves altos y no quiero pintarlo todo solamente le doy algunos toquecitos por aquí y por allá y lo hago bastante rápido porque porque ahora le voy a poner un poquito de agua sobre las zonas que he pintado de esta forma la pintura se va a diluir un poquito y voy a hacer que se deslice mejor sin que quede demasiado presente en la mano izquierda tengo un papel absorbente para dos cosas uno para secar el exceso de agua y dos para que la pintura se seque y cuando ponga el siguiente color no se mezcle uno con otro y me quede emborronado sino que se vea la diferencia de un color a otro ahora paso el papel dando pequeños golpecitos seco el exceso de agua y hago que esté seco para utilizar este siguiente color ahora que está seco o el color malva que he puesto en el fondo voy a poner un poquito de agua en el papel de aluminio que tengo sobre la mesa y voy a hacer lo mismo que antes voy a ir dando pequeños golpecitos y antes de que se seque voy a ir retirando el exceso Fijaros que bien integrado que queda el marco con los colores del papel queda precioso en el caso de que nos hayamos pasado que dices oye mira es que se me ha ido un poquito la mano con el malva o con el mostaza no hay problema volvemos a utilizar el mismo color que hemos dado en la base para dar en algunas zonas que es lo que yo estoy haciendo no solamente en el caso de que nos hayamos pasado también esto nos sirve para hacer una integración perfecta de los tres colores al final la pintura queda preciosa y el marco tiene un toque como os diría yo romántico dulce especial no sé es que queda muy bonito para decorar la parte de arriba he decidido ponerle un lacito siempre me gusta en muchos de mis trabajos poner algún lacito y a éste pues como me lo estaba pidiendo así que le voy a pegar un lazo que hecho doble con un trozo de raso y con un trozo de esta tela súper divertida en la parte de atrás pongo dos pegotitos de cola block y utilizo una cinta de raso chiquitita para hacer un ganchito para poderlo colgar en la pared y para que esto tenga fuerza y se aguante y no se caiga el lacito utilizo también un trocito de madera para poner sobre el trozo de cinta de raso y así me aseguro que esto queda bien pegado en unos diez minutos queda perfectamente pegado una pieza preciosa para colocar en una habitación en un cuarto de baño en una terraza en fin la verdad es que la pongamos donde lo pongamos va a quedar preciosa para regalar para vender el uso que queréis darle eso ya depende de cada una de vosotras yo personalmente creo que lo voy a colocar en un cuarto de baño seguro que os ha gustado un montón el tutorial así que por favor recordar dejarme vuestro like suscribiros al canal y como siempre os digo un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial